¡Vámonos! Pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides, si cada despedida es una ronca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterar que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos, vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides, maldita sea la duda y la costumbre de pensar, que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar. Y amarte en cada noche y en cada estrella. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides, yo vivo en la distancia y te lo pido por piedad, nena. No me olvides, nena, nena, nena. No me olvides, nena, 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 nena. Y abrázame un rato. Excelente. Sí, sí. Flor azul. ¿Qué es la flor azul? Que solo me voy quedando en mi viejo tunal, sintiendo cantar el río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba y guayra muy yo por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor. Y le di la chacarrera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. ¡Claro! 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 Y al haya con la suerte que a mí me ha tocado Y andar por andar cantando y sin ser escuchado Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur No lo pudieron ver en vivo Un abrazo fuerte para todos y que lo pasen muy bien Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevas la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir Y no me importa para mí Y no me importa para dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecar del loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Y si ya anduve Y si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Es ahora familia Es ahora y es de ustedes Y no me importa para dónde vas Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar Y no me importa para dónde vas Y si te tengo por delante Y cuando quieras caminar Que no me importa dónde vas Y quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final